de 15 millones ellos no están de acuerdo con con lo que aporta en este momento el presidente actual nuevo por ahí las preguntas que uno si se hace y no tiene que llamar a las preguntas pero no puedes decir que la lucha no es válida la lucha es válida la pregunta es por qué al presidente santos no le pasó esto es una pregunta que uno se hace 20 van las respuestas claro quiénes son las personas que lideran los movimientos por ejemplo la representante estudiantil de la universidad nacional pertenece al movimiento la oce que el movimiento que lidera robleo dentro de las universidades esto fue lo que yo le quise aportar al meridiano yo en ningún momento dije que robleo o que se pega lideran fuerzas oscuras de encapuchados dentro de la universidad eso es falso es un profesor egresado de la universidad nacional si no me equivoco cómo va a decir eso que yo estoy diciendo eso es falso pero si es real que tiene influencia dentro de las universidades hace poco petro está en la plaza bolívar invitando a los estudiantes que salieran a las calles y diciendo que permaneciera en la lucha cierto entonces estos son las personas que también en su momento tienen que aportar a solucionar este problema lo que dice el consejero de ahorita hay estudiantes que están haciendo una protesta sana que una protesta sana donde hacen obras de teatro, pensamiento político, hacen cine, hacen escuelas de formación política claro pero dentro de las universidades si hay formación militar y eso hay que decirlo y al estado le ha faltado o explíquenme ustedes quiénes son el jm 19 dentro de la universidad de cordón explíquenmelo aquí firmó la paz yo no sé quiénes son ellos y salen con banderas y se forman militarmente pero ya no son jm 19 ahora se llaman Ike Beltrán ya y usted lo ve como prepara en twitter sale en twitter sale y se dio la imagen de los tipos preparando volotó con gasolina la pregunta que uno se hace ¿cómo hace un estudiante universitario que no tiene ni con qué almorzar para gastarte un millón de pesos en gasolina y en químicos para preparar una papá? porque tú no puedes rastrear algo que no se puede esconder en la plata ¿cómo hacen para adquirir esas cosas? pero no quiero decir entonces que estos senadores están atrás de totalmente falso los senadores son personas que así como los del partido liberal el partido conservador tiene pensadores y juventudes dentro de las universidades también ellos lideran a nivel nacional sus movimientos estudiantiles que son la OCE, la CEU, la FEU, la identidad y viceversa que son mucha cantidad a la formación militar que se está dando en nuestras universidades y se han un llamado al gobierno nacional y al presidente de la república es el que se tiene que sentar con los estudiantes y después de sentarse con los estudiantes se muestran las cartas reales y que se puede llegar a un mejor acuerdo pero si no se sienta créanme que el paro va a seguir el paro va a seguir eternamente el paro va a seguir